Tenemos ahorita lo que viene siendo el concierto de Sacha Ben y Eric, el 11 de mayo, ya está la venta, es un concierto muy interesante, es el nuevo show que se acaba de presentar en el Auditorio Nacional, apenas hace unas semanas. Ese mismo show se viene a presentar aquí en el Coliseo Centenario, es un show muy dinámico, muy padre, es con producción teatral, entonces la gente se va a llevar una muy, muy grata sorpresa, además de que van a cantar ahí tributo a Soda Estéreo, Éxitos de Timbiriche y muchas cosas más. Tenemos también el 1 de junio el Circuito Cuernochuecos, que es un rodeo que ya es de la casa, año con año se ha presentado y lo vamos a seguir presentando, tiene mucho éxito y con la novedad de que los niños van a estar dando 55 pesos para que todos los niños ahí nos acompañen, los papás, ambiente familiar. El 7 de junio continuamos con la fecha reagendada de Yuri, es un show ahí muy, muy padre, la gente no se lo puede perder para todas las señoras y sus maridos ahí que nos acompañen. Y finalmente el 29 de junio también un evento que ya también año con año lo presentamos, es el show de las motos Freestyle, son acrobacias y también cuernochuecos y las motos a 55 pesos para que todos los niños de la laguna nos acompañen y pues ahí los esperamos a todos. Los boletos ya están a la venta, ya la gente puede adquirir, va a haber paquetes o... Así es, no, los boletos ya los pueden encontrar a través del sistema boletea.com, en taquillas del Coliseo y en los puntos oficiales que es el Hotel Marriott y Rocksport, ya están todos a la venta y con las promociones para que la gente nos acompañe. Gracias. Gracias.